Bueno todos, en el video de hoy vamos a probar las escaleras del terror Raptor y yo los vamos a enfrentar para ver quién es el más valiente de los dos Habrá 6 escaleras distintas, cada una con un enemigo distinto Las cuales irán desde el hombre de la ventana hasta Pug Playtime o la mismísima luna El que consiga subir a más escaleras, derrotar a los bosses que las resguardan y además Quedarse con el rodillo que tienen será el ganador Déjame en los comentarios quién de los dos crees que va a ganar y por qué soy yo Y ahora sí, que empiecen los sustos Y ya estamos listos y preparados para elegir las escaleras del terror Listo para cagarte de encima hermano, para mirarte Pero hermano, relájate, cómo vas a elegir tan pronto si aún no sabes cómo funciona Te recuerdo, cada una puede elegir una escalera donde nos depararán Distintas aventuras y sobre todo un boss que tendremos que derrotar Y además, si conseguimos pasar el nivel en cuestión La persona que lo ha elegido, pues se quedará el dinero que hay al final Y el que sea más rico, será el ganador Esto va a ir de riqueza Yo sé elegir el de su madre Es el de Barbie hermano, mi mamá es una Barbie, una Barbie Pero tranquilo porque son poses muy poderosas hermano Entonces tenemos que equiparnos Si no nos equipamos, nos van a partir la cadena Así que agarra tus cosas De equipamiento Su madre y todo esto Tan chetados van a estar que tenemos todas esta equipación, loco Ayúdatelo todo Barco y espada Y también hay que tener cuidado hermano Porque tenemos recursos limitados Como ves tenemos una mandana encantada Y seis manzanas normales Si las perdemos, nos quedaremos sin manzanas Tienes solo cinco ganadas normales, yo tengo otra ¡Eh! ¡Maldita rata! Utilítalas, utilítalas, utilítalas ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo quiero elegir al hombre de la ventana Porque es el mejor monstruo Más terrorífico de todos Y da mucho miedo El hombre de la ventana Es una sabia legión, hermano Pero nunca es pensar Que el hombre de la ventana Puede ser muy poco poderoso Y tal vez tenga poco dinero ¿Qué dices? Tú no sabes historias de terror Ni de que mi pastas El hombre de la ventana Es el más fuerte de todos La más fuerte es la luna No lo entiendes, imbécil A ver, vamos Es momento de que vean Además, soy yo El hombre de la ventana Se ve a través de las paredes, loco ¡Ah, no! Esa es la sombra de la ventana ¡Qué pedo, hermano! Ahí me vas a ver Lo que parecen Hay ventilador, hay ventilador ¡Hermano! ¡Contracorriente! El ventilador no sirve para nada ¡Me veneno! ¡Me veneno! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Me muero! ¡Tome! ¡Me veneno! ¡Su madre! ¡Ok! ¡Hemos caído! ¡Hemos muerto! ¡No! ¡Hemos muerto! ¡Está la ventana! Pero esto es lo que te decía, hermano Las casas no solamente tienen voces Sino que además también tienen Pues trampas y eso Ya viste como nos partimos las piernas ¡Más escaleras! Creo que podemos subir por aquí Vale, todo está bien Y veo otro ventilador ¿Te traigo los cobras? No, 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 no Hermano ¡Es momento de ir a enfrentar! ¡A la sombra de la ventana! ¡Vamos! ¡Déjame a mí que es mi... ¡Ay! ¡No es más difícil lo que parece! Lo que parece, sí ¡Corre! ¡Pero sube, sube! ¡Pégale, hermano! ¡Pégale! ¡Me estoy pegando! ¡He ganado! ¡Pero se va a aguantar Tu porquería de la ventana, loco! ¡Es una porquería! A ver, era... Era el hombre, era la sombra No hay hombre, hermano No hay hombre, solamente hay sombra, loco ¿Qué? A ver, es que el hombre de la ventana aparece por la ventana ¡Oh! ¡Ah! Pero lo que va es que como no hay hombre de la ventana Te tocó una porquería de dinero, hermano Mira esta baratija ¿Cuánto tienes? ¿Has visto? Tengo, eh... 50... 600 ¿600? ¿600? Sí Hermano, que sepas que hay algunos Ni siquiera en 10 ¡Filtro dinero! Así que todo esto es una malita porquería Y yo estoy segura de cuál quiero ir, hermano Yo quiero ir A por Pirates, Alfredis Se me corto las piernas ¡Listo para el siguiente, hermano! Es momento De ir a por el túnel de Pirates, Alfredis ¿Qué más? Si los animatrónicos son solo robots Son los lazales, rin, 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 rin Se mueren Te acabas de ir a un tipo que literalmente Solo te mira por la ventana como un acosador, hermano Amigo No sabes elegir sabiamente, imbécil ¡Ahí va, Alfredis! ¡Ahí va, tengo miedo! No sé qué habrá detrás de esta puerta Si te puede hacer muy tenebroso ¡Fixas! ¿Estás visto? ¡Muchas pizzas seguramente! ¡Apunta, apunta! ¡Apunta que yo abro esta puerta! ¡Vamos, teatro! ¡Vamos! Ok, vale Me pego la pizzería, parece que todo está bien ¡Aaah! ¡Qué pasó! ¡Hermano! ¡Me he venido en puni! ¡Me he venido en puni! ¡Me he venido en puni! ¡Su padre! ¡Me pegan! ¡No, amigo! ¡Hermano, me he quitado la armadura! ¡Rapta! ¡Súbete de pie! ¡Me he venido a comer! ¡Me he venido a comer para no morirme! ¡Me he venido a comer para no morirme! ¡Hasta, algo es fácil! ¡Hasta! ¡Rapta! ¡Apareciente! ¡Su madre! ¡Apare abajo! ¡Rapta, para abajo! ¡Rapta, para abajo! ¡Uy! ¡No me he venido! ¡Rapta, ayuda! ¡No siguen, no siguen! ¡Esparta! ¡Su madre! ¡Rapta, están todos los animatronicos aquí abajo! ¡Rapta, necesito ayuda! ¡Vale! ¡A los animatronicos sí les puedo pegar! ¡Los animatronicos sí les puedo pegar, hermano! ¡¿Dónde estás? ¡Estoy aquí arriba! ¡Estoy bajando! ¡Me he desgraciado! ¡Pégale, pegan! ¡Los animatronicos sí mueren! ¡Los animatronicos sí mueren! ¡Pero a Muri no sé cómo matarlo! ¡Estoy pegando a la chica, estoy pegando a la chica, pero no se mueren! ¡Su madre! Hermano, es inmortal! Y también hay una, loco, hay una cupcake porque quita... ¡Mata la mata, la mata, la mata, la mata, la mata, esta cosa! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Lo sé, pero no se muere, hermano! ¡Y el Muri! ¡Al Muri no te sigue a ti! ¡Hermano, estás reventando, eh! ¡Oh! ¡Mate a Muri! ¡Mate a Muri! ¡Me dieron partes de cuerpos! ¡No puede ser, no me está pegando! ¡Mierda por mí! Hermano, no les puedo pegar, ok, necesito conseguir el dinero ¡Ah! ¡Hay un montón! ¡Mierda todo esto, lléatelo, todo esto, lléatelo! ¡Hermano! ¡Su madre! ¡Corre, corre! ¡Me necesito escapar! ¡Dime que estoy a tiempo de escapar! ¡Ya no se puede retirar las escaleras! ¡Y la hice! Hermano, conseguí cantidades ingentes de dinero ¡Sois rico! ¡Esperate, a ver, metemos todo lo que tengo dentro de esto! ¡Hermano! ¡Tengo la insólida cantidad de 122 mil dólares! ¡Eso es trampa! ¡No, porque has muerto! ¡Tendría que penalizarte y quitarte dinero! ¡No deberías de tener dinero! ¡Cállate! ¡No, no, no, no! ¡Lo que deberías hacer es elegir más sabiamente! ¡Porque tu hombre de la ventana nos sirve para nada! ¡En vez de nos sirve para nada! ¡Amigos! ¡Ya no tenemos armaduras ni nada! ¡Estamos débiles! ¡Escurda! ¡Literalmente yo no tengo armadura y solamente tengo una pución y cinco mantanas! ¡Con esto tenemos que sobrevivir a los cuatro que faltan! ¡No que esto va a estar peor! ¡Por supuesto! ¡Cuid al más débil de todos! ¡Cuid al hombre de la luna! ¡¿Qué?! ¡Eres un maldito estúpido! ¡Eso es el más fuerte! ¡Estoy seguro! ¡Súbete! 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 ¡No hay que morir! Yo voy a tomar mi pución de fuerza y me voy a tomar una de las bandanas hermano Creo que es bastante necesario ¡Súbete! 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 ¡Me lo he distraído! 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 ¡Estoy cuido contigo! ¡Esto es un maldito impécil! ¡Su madre hermano! ¡Ahí está la maldita luna! ¡Y TIENE TORRETAS! ¡Aaah! ¡Tiene torre, la luna en fría de torreta! ¡Hay que acabar con el hombre de la luna! ¡Pégale! Estoy estudiando! No puedes salir, no puedes salir, no lo veo! ¡Es imposible! ¡No veo a Raptors donde estoy! no veo nada otro matar otro matar otro matar otro matar otro matar lo matar bueno no tenemos que escapar hermano tenemos que escapar corre por detrás me hago de protector hermano no voy a poder conmigo no me tienes la puerta van a ser ese maldito estúpido mira todo se hizo de no ser hermano ahhh tu no me lo puedo creer tu es dinero tuyo hermano tu dinero es el mio mio no me interese tengo un billete de 20 mas hermano me lo voy a guardar para dentro después a ver cuánto dinero tienes hermano cuánto dinero tienes tengo 100 kills ya ya sigo teniendo 122 mil y cerramos billete de 20 dolares sin medirle nooo nos vemos ok prácticamente en paz pero ahora me toque elegir a mi tu tienes 10 mil 122 mil hermano soy rico y voy a elegir poppy playtime esto es no puedes entrar aquí espada esto es la fungetería de poppy playtime si te fijas en el tren es el que por el vuelto exacto y ahi esta el vagón mira talado de aqui se puede ver a un juguete hermano nos va a estar esperando en la entrada no puede ser hermano sabes que somos pacificos espérate espérate comenito 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 a ver alimentate hermano somos pacificos bro ya sabes como funciona eso es una estatua es una estatua igualmente es que los globitos tiene todo a los lados ¿es que el juego real? luego este se va a mover y que se conecta con los vagones si esto a es una puerta correcta pero si lo tiene negros saben perfectamente la puerta correcta para pasar esto esto es esto es esto esto es esto esto es esto es esto es esto es esto es esto es literalmente loco tengo 178 mil pesos bolivianos y todos estos siempre nos matan es que no me peques elige o tu madre voy a elegir a escribir pero en serio vas a elegir a escribir hermano no entiendes que no puedes ir a por bots cacas y te vas a un botter no 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 escribir es famosisimo y todo el mundo sabe que es un que asco estamos entrando por el agua del botter esto huele a pipi tambien paso rapido en serio me acabas de hacer entrar por un botter acabo de beber agua de pis yo no se nadar estamos dentro como de un laberinto nocturno hay rayos lasers hay que saltar hay perfecto cuidado con los lasers supongo que si los tocas te mueres hermano agachate por aqui tenemos uno arriba eres impede vale y ahora es dos tres casi no toco hermano vale ya llegamos hasta y la escalera no podemos llegar tenemos un hueco hay que agacharse para pasar hermano estoy viendo algo vas tu primero esto no es el mio tengo una manzana estamos listos vamos sal su madre me esta pegando me esta pegando pega la camara su madre es camara mal hermano pegale pegale aaa hay tirado si mira todo el dinero que tengo eso es una porqueria son cuatro monedas de 3 pesos cuanto tienes ahora 60 mil me llevo 101 mil mandado tengo bastante dinero hermano acabas de ganar mil mas yo tengo 10 puntos de regalo estos 60 pesos porque ahora literalmente te trajo 60 mil y aun tenemos para elegir uno mas y hermano sabes lo que es barbie que es el que me toca elegir barbie es adinar barbie tiene partner no 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 es es ken que entiende partner yo viste la peli pero yo soy ken y tu eres mi barbie hermano tienes que entender eso amigo huele mal esto estos son hongos de pies hermano esto te huele mal hermano soy el imbécil te estas diciendo que esto te huele mal maldito imbécil cuando literalmente tienes que hacerlos entrar por un retrete eres un estupido deja de caer deja de decir baterias y avanza su madre eso tiene veneno me estoy mareando me estoy mareando su madre su madre me estoy recuperando vida solamente me queda una manzana para derrotar a par a par en el momento de tomar nuestra última manzana a ir a por par mi hermano su madre es una bolca es una bolca es una bolca y a tu maman su madre vamos que sea de daño porque es de fuego porque es de fuego su madre escóndete su madre su madre hermano sobrevive sobrevive Como que te vas Maldita Inventil Te crees que te puedes ir sin mi ratón Te crees que te puedes ir sin mi Te lo acabas de llevar Tú eres una maldita rata ¿Cuánto tienes? 5 millones 5 millones de dólares Maldita rata Maldita rata Maldita rata Bueno hasta aquí el video de hoy Recuerda dejar un like y suscribiros Déjate en los comentarios que eres el ganador Si el hombre aquí lo hizo legal y debería haber ganado O el impetite rata que me robó todas mis pequeñas Y ahora si, maldita ok, ojalá te fueran de nuevo Hasta la próxima Adiós